Santa Cruz Yo no sé qué es lo que pasa con mi vida Cada vez querer, quererte a ti Yo no sé qué es lo que pasa con mi vida Cada vez querer, quererte a ti Yo no sé cuál es la razón Porque ella se marchara de mí Será que todo era falsedad El amor que a mí ella me brindó Será que todo era falsedad El amor que a mí ella me brindó Yo no sé qué es lo que pasa con mi vida Cada vez querer, quererte a ti Yo no sé qué es lo que pasa con mi vida Cada vez querer, quererte a ti Yo no sé cuál es la razón Porque ella se marchara de mí Será que todo era falsedad El amor que a mí ella me brindó Será que todo era falsedad El amor que a mí ella me brindó Yo no sé qué es lo que pasa con mi vida Será que todo era falsedad El amor que a mí ella me brindó Será que todo era falsedad El amor que a mí ella me brindó Será que todo era falsedad